Que hola mis queridos confis como estan? Yo soy el chavi y dice Bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Axe Asi es chicos, bienvenidos a este nuevo Gameplay y a este nuevo videojuego Que pues bueno, unicamente esta disponible En las plataformas para moviles Asi es confis y pues bueno La verdad es que este juego ya saben que Aparte de los juegos shooters También uno de mis juegos favoritos son los MMO, asi es Me gustan este tipo de videojuegos mas que nada Porque tienen asi como que un tipo modo historia Guerreros, magia y bueno Todo este pedo y pues la verdad es que Me encanta bastante, de hecho para los que no lo sepan Tengo yo el juego de Black Desert Online que pues bueno obviamente Este juego lo compre precisamente por la situación Ve que me gustan los tipos de juegos MMO, el cual pues bueno Obviamente lo que es el Black Desert Pues lamentablemente no Digamos lamentablemente No lo puedo jugar constantemente Porque pues bueno de alguna manera de vez en cuando Pues me aburre y ese tipo de cosas Entonces pues bueno La verdad es que me he encontrado con este videojuego Que la verdad esta super genial La verdad me ha gustado Digamos de principio me ha gustado Entonces déjenme ver Dice que servidor de inicio Es que el servidor este No se Desde hace rato la Que? Elija un servidor recomendado para Ok 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 según el recomendado pues es este Aunque este también O sea Bueno da igual Bueno da igual Yo pensé que podía seleccionar un servidor De alguna manera para poder Eh como se llama Podía seleccionar lo que era el servidor De Norteamérica O Europa O que se yo Pero creo que Nada tiene que ver eso Así de que Pues bueno chicos Vamos a darle a iniciar Partidita La verdad es que Como les comento Es el típico juego Donde tienes que estar yendo A varios lados A poder cumplir lo que son las misiones La verdad es que vi lo que es el trailer del gameplay Bueno más bien Vi el trailer del videojuego Y la verdad se me hizo así como que Muy 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 atractivo No? Al momento para poder iniciar lo que es el juego Obviamente como todos Te piden crear el personaje El nombre Decidir entre que quiere ser Ya sea bien lo que es alianza O O O mágico O espiritualista Por así decirlo Vale? Y yo decidí hacer alianza Ya sea bien Bueno ser de los guerreros Vale? Ya que pues bueno La otra se enfoca más así como que en curaciones Eh Como se llama En dar apoyo Y todo ese rollo Y pues bueno A mi ya saben que me gusta así como que ir a los madrazos No? Aunque tengo que quitarme esa costumbre Vale? Como pueden ver Soy alianza de los De galanos Vale? Alianza de galanos Este es mi personaje Se ve un poco Eh Digamos Trabado No sé por qué Sinceramente no sé por qué se ve un poco trabado Lo cual pues bueno Digamos que no es así como que mucho de mi agrado Pero recuerden que yo lo estoy jugando En un emulador Entonces Eh Pues bueno La verdad es que nada más se traba por un momento Y ya después va totalmente fluido Entonces pues bueno Le vamos a dar aquí donde dice Iniciar partida Ese es mi personaje Ya saben que siempre trato de escoger lo que es una mujer No sé por qué Pero a lo mejor será porque me hace falta una mujer en mi vida O será porque ando en busca de una mujer O será porque las mujeres me encantan La verdad es que no lo sé chicos Pero bueno Es que tengo esa maldita manía de siempre agarrar lo que son guerreros mujeres De hecho En Black Desert En Black Desert también Eh Mi personaje es una mujer Entonces ustedes han visto que cada vez que escojo un personaje Pues bueno Por lo general es una mujer Vaya no Vamos a cerrar esto Vale Y pues bueno chicos Ya estamos aquí La verdad es que no ha avanzado muchísimo Todavía seguimos como que entre comillas Dentro de lo que es el tutorial En el cual pues bueno Apenas estoy aprendiendo lo que son las habilidades Y todo este desmadre Vale Entonces la verdad es que Eh La verdad es que a mi Digamos que Pues digo de alguna manera Pues si me está gustando Y pues Eh Tenemos que ir Bueno ya saben que Tienen que ir así como que Estar yendo a ver varios güeyes Tienen que estar yendo a ver varios güeyes Y todo ese pedo Para poder seguir cumpliendo lo que son las misiones E ir desbloqueando lo que son algunas de las habilidades Entonces Pues bueno Una de ellas es que tenemos que ir a lo que es el adestramiento Aquí dice Vale Adestramiento Tenemos que ir E elimina al jabalí Vale Le damos aquí Y nos vamos a dirigir Directamente a lo que es donde está el jabalí Para poderlo eliminar Que es precisamente esta zona de aquí Digamos que este fuego Aquí está Vale Vale Yo me estoy haciendo Yo no estoy haciendo Absolutamente nada Vale 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 Perfecto Vale Dice elimina al jabalí 6 de 10 Vale Todas esas misiones son como tipo Vale Esto ya lo estoy haciendo yo chicos Vale Esto ya lo estoy haciendo yo manualmente De hecho en esta parte de aquí Dice Eh Batalla manual Batalla automática Vale Eso tú lo puedes activar Tú lo puedes activar Para que de alguna manera Pues bueno Lo pueda hacer solo Lo que es el personaje O ya sea bien Que tú lo quieras hacer De alguna manera Pues tú lo quieras hacer Eh Manual Vaya No automático O manual Entonces yo lo quiero hacer manual Vale Hay que tener cuidado Con los jabalíes Vale Vale Perfecto Ahí están Elimina a serpiente Dice que tenemos que eliminar A lo que es a serpiente No sé dónde se encuentran Esto de las serpientes Pero precisamente Uno de los Eh Algo de lo chido De estos juegos Es de que Pues bueno Precisamente Aquí están Mira aquí están las serpientes Vale Perfecto Ahí está Creo que te irá Muy bien Buscadora Vale Perfecto Ahí eliminamos A lo que son las serpientes Necesitamos eliminar Diez serpientes Vale Necesitamos eliminar Lo que son diez serpientes Entonces Eh La verdad es que Algo que me hubiera gustado Y algo que me hubiera encantado Es de que lo pudieran haber sacado Precisamente para Cómo se llama Para PC Y lo cual La verdad es que para PC Estaría súper súper genial Que lo hubieran sacado Pero bueno Precisamente para eso Está el Black Desert Online Vale Lo única diferencia Es de que este Está totalmente gratis Si tú La buscadora Recolectas hierbas Para todos los cadetes Seguramente aprenderían Un par de cosas Sobre lo que es El deber Vale Perfecto Pues bueno Hay que Hay que obtener Lo que son las hierbas Creo que tenemos que ir A esta zona Que es donde están las hierbas Vale Perfecto Eh No sé cómo recolectar Las hierbas Ah vale Igual con Con espacio Vale Con la barra de espacio Vale Ahí está Perfecto Vale Muy bien Tenemos que recoger Más de esta Supongo Vale Tenemos que recoger Cinco Excelente Vale Ahí tenemos lo que es La hierba Perfecto Ahí tenemos lo que es Otra hierba Vale Ya llevamos tres Vale Recogemos la cuarta hierba Excelente Y la verdad es que La verdad es que Me está gustando bastante Vale Recolectamos la última Vale Perfecto Tenemos la cinco ¿Qué? Ok Bien hecho Será de gran ayuda Para nuestro departamento De medicamentos Vale Perfecto Entonces Pasemos a la siguiente Etapa del adiestramiento Es hora de simular Una batalla real Nuestros cadetes Se vestirán como Soldados imperiales Y te atacarán Me pregunto si podrás Derrotar a mi élite Buscadora Claro que sí Aunque no me gusta Que me diga Buscadora Aunque no me gusta Que me diga Buscadora Pero bueno Vale Vamos acá De este lado Precisamente Tenemos que ir A donde está El ese como Papelito azul Supongo Vale Tenemos que ir A donde está Precisamente Esto como es El papelito azul Vale Aquí estamos Vale Perfecto Cuidado Bueno 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 Vale Perfecto Vale Perfecto Elimina Guardias del bosque Imperial Vale 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 Ahí estamos Vale Perfecto Ahí está Este grifo Debió escuchar Nuestro adiestramiento Desde las montañas Nuestros cadetes Están cansados De tanto adiestramiento Necesitamos tu ayuda Campeona Cadetes Prepárense Para la batalla Vale Perfecto Pues bueno Creo que hemos pasado Lo que es el adiestramiento Chicos Vale Creo que hemos pasado Lo que es el adiestramiento Excelente Ahí está Excelente Señores Y aquí viene Lo que precisamente Me encanta Chicos Aquí viene Precisamente Lo que me encanta Vean esto Señores Vean esto Y la verdad Es que espero Que dentro De este juego Podamos montar Algún día Uno de estos La verdad Vale Vale Perfecto Vale Dice adiestramiento De batalla Ataque de grifo Se acerca un grifo Debemos detener Al grifo Cuanto antes Vale Vale Perfecto ¿Dónde está El grifo? Ok Nada más dice Que se acerca El grifo Pero ¿Y dónde está? Ah vale Vale Le ponemos aquí Ir a ataque De grifo Si claro Vamos al ataque Lo que es el grifo Vale Perfecto Parece que tenemos Lo que es nuestra Primera misión Chicos Parece que tenemos Lo que es nuestra Primera misión Y eso me agrada Y la verdad es que Pues bueno Me gustaría poder tener Un celular mucho más chido Para poder grabar Este videojuego Y que no se me lague tanto Es que la verdad No entiendo absolutamente Nada del por qué se laguea Pero pues bueno La verdad es que ya lo tengo Todo al máximo Digamos En cuestión de recursos De la PC Que jalara todos los recursos De la compu Pero pues aún así Como que de repente Medio se traba No lo sé Como que el audio Va un poco Medio atrasado De hecho Vale Ahí tenemos lo que es El grifo Perfecto Vale 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 Ahí está Ahí está El audio El audio Va un poquito Va un poquito Medio desfasado Lo que es el audio Vale Vale Cuidado 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 Vale 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 Esquivamos Vale 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 Bueno 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? No puedo creerlo No lo puedo creer Muévete 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 Vale 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 Perfecto Cuidado Cuidado Vale 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 Es que algo Algo que realmente No me gusta mucho Algo que realmente No me gusta mucho Es esto Vale 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 Perfecto Corre 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 Pero me cago en todo Vale Vale, 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 bueno, pues realmente no hemos hecho absolutamente nada, jajajaja, realmente no hemos hecho, pues básicamente nada, jajajaja, billete para calabozo, 5 de 5, vale, perfecto, si le doy a comprar, ¿qué pasa? Antes de comprar, después, número de compras posibles, bueno, vamos a ver, vamos a darle salir, jajaja, no sé de qué se trata este pedo, pero espero poder, espero poder montar lo que es una de estas aves, que la verdad me hace mucha ilusión poder montar una de estas aves, y la verdad es que está súper genial, hay un juego, está el juego de World of Craft, o World Warcraft, algo así se llama el juego, la neta es que se me hace un juego muy muy interesante, muy chido, pero bueno, tenía un costo, obviamente, Y la verdad es que dije, no, ¿para qué voy a comprar un juego? Que al final nada más voy a jugar por 2, 3 días y ahí lo voy a botar, como es el caso de Black Desert, entonces, pues bueno, ok, perfecto, pues bueno, no sé qué más tenemos que hacer Vale, supongo que tenemos que ir hacia lo que es esta parte de aquí, que es como el... Ah, vale, 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 dice, habla con el sargento instructor Javín, vale, pues supongo que es este, vale, perfecto, ahí está, sargento instructor Javín, ok, Y derrotaste a un grifo con facilidad buscadora, tus habilidades son inigualables, todo vuelve a estar bajo control gracias a ti, parece que no necesitas más adiestramiento, el sargento te espera en los muelles Que se rompan todas las cadenas, que la fortuna guíe tu camino, ¡ay, berrote! Vale, perfecto, pues bueno, tenemos ahí, estos son pociones de curación, vale, perfecto, y ahora dice que tenemos que hablar con el sargento instructor, vale Dirígete a sandium, vale, perfecto, pues ahí está, vamos a ir directamente a lo que es el sandium, vale, esto, bueno, nada más le picas aquí, confí, nada más le picas aquí y el muñeco, o bueno, en este caso lo que es el personaje Lo va a hacer de manera automática, ¿de acuerdo? Así es de que, pues bueno, venga, vamos a dirigirnos hacia allá, vale, supongo que ya una vez terminado el adiestramiento, pues bueno, ya podemos ir a hacer algún tipo de combate, ¿no? Sabía que lo harías bien, aunque sea por un momento, puede comprobar tu gran habilidad, buscadora, ok, eres la mayor esperanza de aliancia de galanos, por favor, detén a los fanáticos imperiales y su resurrección divina Habrá alguien esperándote en el bosque eco, bueno, creo que aquí nos despedimos por galanos, dice, jajaja, vale, perfecto, ok, le ponemos a ir a recoger El bosque eco, vale, perfecto, tenemos que ir para allá, ok, le damos que sí, excelente, pues le damos a ir a lo que es el bosque eco Y la verdad es que es lo que les comento, chicos, o sea, realmente, o sea, siento yo que el juego, a mí en lo particular me gustan mucho este tipo de videojuegos Lamentablemente, pues bueno, si lo hubieran sacado para PC y de manera gratuita, créanme que otro rollo sería Porque, pues bueno, de alguna manera, pues mucha gente juega lo que es en el PC, a mucha gente no le jalan los emuladores, etcétera, etcétera Entonces, la verdad, espero que en algún momento lo saquen para PC, de manera gratuita, igual que sea pay to win Y la verdad es que estaría súper, súper genial y que mejoraran los gráficos, más que nada, ¿no? Vale, ya estamos en el parque eco, chicos, ya estamos en el parque eco, así de que, pues, venga, vamos a ver que show Bosque eco, mundo, vale, perfecto, y supongo que aquí vamos a tener varios combates, lo cual me agrada bastante Vale, dice, ve a la base, ok, vale, perfecto, eso ya está, automático, vale, el personaje va automáticamente para allá Vamos a ver que show, vaya, no había venido al bosque eco, hacía mucho, dice, ok, vale Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Ah, no, ese, ah, 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 buscador principiante, güey, perdón, carnal Vale, buscador principiante Vale, pues vámonos para allá O sea, ¿cómo? Vale, vale, pues vámonos para allá Vale, 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 perfecto Pues bueno, eso no sé que sea Demonios, demonios, vale, perfecto Vale, vámonos, 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 vámonos Que la ching, serio Creo que tendré que hacerlo manual Creo que tendré que hacerlo manual Porque la verdad es que está complicado este pedo Vale, eh, supongo que, dice Ve a la base, dice, güey, ok ¿Y esto qué pedo? Bueno Vale, pues vamos a la base A ver, espero que no se detenga No sé a dónde es la base Igual yo digo que me paseo No sé qué pedo Vale, yo digo que igual y me paseo No sé qué rollo Ah, vale, vale, vale Creo que era para el otro lado Y me fui para otro lado que no era Entonces vamos directamente a lo que es la base Vale, perfecto, ahí está Vale, campamento del bosque Dice, la base vamos a presentar nuestros respetos al supervisor Vale, perfecto Vale, pues bueno Misión en curso Vale, excelente Misión en curso Dice, por cálanos Parecen de la alianza ¿Qué te trae por aquí? Saludos supervisor Soy la consejera Elena del consejo Vine desde mi nación Para ayudar a la alianza A investigar las reliquias En compañía de la buscadora Entonces son las nuevas personas De las que me hablaron Es un placer Soy Leonis Supervisor de Bosque Eco Vale, gracias Leonis Oh, olvidé mencionarlo Mi acompañante es una buscadora Dice, ok Oh, verás Alguna vez yo también fui un buscador Yo quiero ver de qué eres capaz Vale, primero debería contarles un poco sobre este lugar Esta base en el bosque Eco Recibe suministros de la nación Y abastece a los soldados de la alianza En todo Sandium Vale, perfecto Pues bueno, vamos a ponerle aquí Omitir Vale Tenemos, ok Nuevo contenido Ya lo has desbloqueado Ok, ya hemos desbloqueado Nuevo contenido Vale, parece necesitar equipo Vale, necesitamos equipo Vale, perfecto Pues ahí está lo que son las compras Para poder mejorar Vale Esto es gratis Excelente Vamos a ver Oh my goodness Vámonos Ah, no Abrir todo Vale, a ver Perfecto Vamos a ver Oh, me ha tocado lo que son unos guanteletes Vale Poco común guantes de las sombras Vale Perfecto Supongo que de alguna manera Pues me lo puedo poner No Ok Eh, ya que estás en la tienda Permíteme hablarte sobre los diamantes Existen diamantes azules Y diamantes blancos Ok Si el producto incluye diamantes azules Todos los objetos Salvo los diamantes azules Se obtendrán como bonificación Además No olvides que los diamantes azules Se consumirán primero Al comprar objetos Es posible obtener diamantes blancos Como recompensa Durante el juego Ok Y eso obtiene opalos Como recompensas Por lealtad al comprar ciertos lotes Ok Vale Regresar al modo Tocando Salir Siempre Ok Vale Perfecto Pues ahí está Obtuviste equipo Le vamos a poner aquí Equipar Vale Ya lo tenemos equipado Excelente Eso me agrada chicos De verdad es que eso me encanta Que te vayas equipando poco a poco La verdad es que eso me fascina Me fascina Vale Vamos a ponerle omitir Vale Perfecto Vale Aceptamos lo que es el cofrecín Esa puede ser una tarea trivial Buscadora Pero es tu primera mención Insane Trabajaremos juntos en adelante Vayamos a encargarnos De los violentos Mandra Ok Vale Perfecto Pues bueno Dice que hable con el alguacil De la alianza Este ya hablamos con este compi Ok Creo que se ha trabado el juego No sé que ha pasado A ver Vamos a ver Que ha pasado Que ha pasado Vale chicos Pues bueno Resulta que se había trabado Lo que era el juego Resulta que se había trabado Lo que era el juego Y pues bueno Dice que tenemos que ir A lo que es eliminar A la Mandragor Mandragora Vale Perfecto Tenemos que ir a eliminar A lo que es la Mandragora Lo cual Pues bueno Yo creo que Lamentablemente chicos Es que de verdad De verdad que a veces no entiendo Pero Pues bueno Siempre te gustan los juegos Que no puedes jugar No sé por qué Siempre te gustan los juegos Que no puedes jugar Pero bueno En fin Yo creo que este va a ser El primer y último gameplay Que subimos de este juego La verdad está súper genial Pero Pues bueno Creo que tiene ese pequeño fallo Y aparte de que se va trabando No sé por qué En fin La cuestión es de que Me usa bastante Ok 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 Vale Perfecto Vale 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 eliminar Ok vale Perfecto Parece que son estos Los que tenemos que eliminar Parece que son estos Los que tenemos que eliminar Vale 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 perfecto Comen astillas que extraño Dice ok Vale perfecto Dice que tenemos que regresar A la base Y después de haber eliminado A lo que son estos Ay perrillo No mames we Vale Perfecto Pues bueno Si logro mejorar Ya sea bien la estabilidad Del juego Pues igual lo estaré subiendo Y de igual manera Si a ustedes les sigue gustando Y que lo pueden Y veo que lo apoyan Con muchos likes Pues bueno Igual y lo podemos Seguir subiendo No hay ningún problema Vale Así de que Pues bueno Vamos a ver Ok vale Pero bueno 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 Pero que está pasando Bueno 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 Pero que Pero que dice Son hijos No lo puedo creer Wow Vámonos Órale Ay perrillo eh Vámonos papu Ni siquiera pueden Encargarse de un par De monstruos Que vergüenza Wow eh Wow eh Ay perrote Figura misteriosa Supongo que ya se encargaron De eso Ok Lástima Justo cuando empezaba A divertirme Dice por acá Ok vale Perfecto Increíble Eliminó a las monstruos Ok Un golpe Me necesita familiar Vayamos por ahí Vale perfecto Pues bueno Ok vale Le vamos a dar aquí Omitir Vale perfecto Y tenemos Lo que es esto Creo una nueva espada Si mal no me equivoco Y ok Oh Investiga Al end del bosque Vale perfecto Ahora vamos a Investigar a lo que es El end del bosque Oh Tuviste equipo Ok vale 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 Ok ataque 3020 Vale si ok ok Vale ok Vale perfecto Ok prenda para pecho Normal vale Perfecto Aceptar Claro que si Pero por su pollo Que si necesitamos eso Vale desafíos Se habilitaron los desafíos Vale perfecto Ok Llegar a 3500 de ataque Como completa Expediciones para seguir Progresando Participa en desafíos Para obtener Información importante Y grandes recompensas Vale perfecto A ver Vamos a ver Se supone que todavía Tenemos activa Lo que es esta misión Vale Dice Investiga Al aguacil Yalent Vale perfecto Bosque de los hongos Faru Vale 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 Ok 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 Vale Mientras estos no Mientras estos no me toquen Quiero quiero Ah bueno vale 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 ¿Qué? Vale 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 Perfecto Oh vale 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 perfecto Vale vale Y tu que pedo Al aguacil de la alianza Ah vale 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 pues perfecto Tenemos que seguir destruyendo esto Vale 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 Perfecto Investiga Alen Elimina Ok vale Dice que tenemos que eliminar A unas cosas que están aquí Vale supongo que Supongo que son estas igual ¿No? Supongo que son estas ¿No? Eh... No tampoco A ver Ah esos son los centros Vale Vale perfecto Pues ahí estamos Uno de tres Vale Excelente Vale perfecto Vale perfecto Vale perfecto Elimina a Enting Ok Vale supuestamente Tenemos que ir hacia acá De este lado Vale ya eliminamos A dos Enting Vale Hemos eliminado A dos Enting A ver Tenemos que Vale perfecto Vale perfecto Acá está el otro Enting Allá abajo Aquí abajo Es este Vale perfecto Vale 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 madre mía Pero que guapo Ok llega A otro Ok vale Perfecto A ver esto que es Vale llegar a 3500 de ataque Ok llegar a 3500 De ataque Ir ahora Quieres completar la tarea Llegar a 3500 Vuelve al mundo Avanza la expedición Principal, ok A ver A ver, vamos a ver qué pedo Ok, regresa a la base Eso está súper genial Que ya no tengamos que volver a regresar a lo mismo Eso está súper genial La neta, eso está muy, muy, muy chido Vale, perfecto, pues ahí está Personaje, armas y armadura Ok, excelente Vale, ya tenemos esto, ya tenemos este equipamiento Vale, perfecto Y ahora sí, dice, habla con el alguacil Vale, perfecto Ok, que nuevo contenido, que desbloqueado Nuevo contenido, vale, perfecto A ver, vamos a ver Ok, recompensa Ok, logros Vale, excelente Vale, pues tenemos lo que es Felicidades por tu recompensa, segúrate de conseguir tantos como puedas Es posible tener algunos logros En JCJ, vale, perfecto A medida que tu reputación aumenta Tu ataque de main playstation Debe, se ve Ok Vale, perfecto Y salimos Vale, perfecto End alterado Vale, excelente Pues bueno, hemos cumplido lo que son esas misiones Vale, le vamos a dar aquí donde dice equipar Vale, ahí estamos Oye, nos vamos armando poco a poco chicos Nos vamos armando poco a poco Y pues bueno, la verdad esto no sé que sea Ok, desafío, calabozo Eh, no, 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 no Ok, vale, vale, no me mandes a misión todavía Por favor, no me mandes a misión todavía Vale, perfecto chicos Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar lo que dice el gameplay del día de hoy señores Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado Y si fue así, ya sabes Un super like se agradece Un like todo ricolino Porque pues ya saben que ayuda bastante Y endulza mi corazoncito Así de que, pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Mua Besen su pinche nalga derecha Yo soy el Chavid Y hasta la próxima Confis Recuerda seguirme en mi página de Facebook En mi canal de Twitch Y mi canal de Discord Que todo lo vas a encontrar aquí abajo En la descripción del video Muy bien Y pues bueno Ya saben confis Que si quieren que siga subiendo este tipo de gameplay Pues bueno Ya saben Apoyar con un super likeazo O ya sea bien Dejarlo en un comentario Algún otro videojuego Que podamos jugar De manera gratuita Donde puede invitar a mucha gente Lo podemos intentar Muy bien Así de que Pues bueno confis Nos estamos viendo Nalguitas de PP Que les gustan Los juegos MMO Como al Chavid Nos vemos chicos Y hasta la próxima Bye bye